¡Muy buenas a todos socios, socias! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Diablo 3 Reaper of Soul. Son las 2 y 5 de la madrugada y mirad, 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 mirad lo que tenemos aquí. Y han empezado hace 5 minutitos las temporadas de Diablo 3 en consola, ¿vale? Y no me quería ir a la cama sin primero probar un poquito lo que son las temporadas de Diablo 3 en consola. Así que vamos a jugar un ratito, chavales. ¿Qué os parece? Diario de temporada, vamos a ver. Todo esto es lo que tendremos que ir completando para ir desbloqueando diferentes retos y cositas en Diablo, ¿vale? Capítulo 1 Completo una falla de Falén en la ciudad mientras está en el modo aventura. Es clic en el obelisco de Falén para abrir una falla en el final. ¿Vale? Un nuevo comienzo. Completa 5 contratos, hable el mapa de transportador en el modo aventura para que los contratos... Ahí depende. Bueno, 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 chavales. Bueno, 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 chavales. Bueno, lo que se viene, chavales. Ya no sé ni siquiera qué hacer. Crear héroes de temporada. Vamos a empezar por lo más básico. Crear héroes de temporada. Clasificaciones. Joder, no me digas que ya hay clasificaciones. No me digas que hay clasificaciones. Hostia, ya hay gente jugando, ¿eh, tío? Ya hay gente jugando. Ya hay gente jugando. Me he encontrado nada más que uno. Me he encontrado nada más que uno. Uno nada más. El Duffy 92 este. Bueno, pues... Nosotros vamos a hacer el segundo. Vamos a crear el héroe, chavales. Crear héroes de temporada. Y esta tarde he estado viendo mucho gameplay de gente que jugaba a Diablo en PC. Y la gran mayoría dice que en esta temporada el personaje que se tiene que llevar, o el personaje que puede estar más roto en cuanto a Seth, es el médico brujo, ¿vale? Así que creo que no vamos a crear un médico brujo en incondicional, no. ¿Vale? Aquí abajo dándole a L1, R1, estáis viendo que está... Mira, aquí, por ejemplo, atacarás al héroe para el modo normal. Aquí te lo creas para el modo normal, pero en incondicional. Luego la hojita. La hojita significa que el símbolo de la hoja es el símbolo de las temporadas, ¿vale? Todo lo que esté relacionado con la hojita significa que es de temporada. Así que nos la vamos a crear en temporada. Héroe de temporada. Médico brujo. O médica bruja, ¿vale? Me da igual que sea hombre o mujer. La damos. Uno comienza. Participar en una temporada. Participar en una temporada te da la oportunidad de cosechar recompensas exclusivas. Los héroes de temporada empiezan de cero y solo pueden jugar con otros héroes de temporada. Vamos a poner Orona. No. Vamos a ponerle... Yo que sé. Vamos a ponerle... Or... Vamos a ponerle... Ne... Ne... Nesca. Vamos a ponerle Nesca. ¿Vale? Nombres cortitos. A mí me gusta siempre elegir nombres cortitos. Ajusta de partida. Partida rápida. Acto 1. La estrella. Y creo que aquí podemos elegir... Si le doy a iniciar partida, no sé si empiezo en modo normal. O... Vale. Aquí puedo elegir directamente ir al modo aventura o jugar la campaña. Vamos a elegir el modo aventura. ¿Vale? Acto 1. Ya sabéis que mientras más niveles le pongáis a esto, más difícil será jugar. Vamos a empezar en difícil. ¿Vale? Ya que en difícil ya nos mete el bonus de 75% de oro extra. Y vamos a jugar. Chavales, vamos a jugar. Has alcanzado un punto de guardado. Vale. No tengo dinero. Aquí empezamos de cero. No tengo dinero. No tengo dinero. Y aquí, como es lógico y comprensible, no nos vamos a encontrar nada. Esto. No nos vamos a encontrar nada. Aquí tenemos al artesano. Y tenemos a la joya. Bueno, chavales, pues... Lo primero que vamos a hacer es venir aquí. Nos vamos a llevar a este señor tan simpático. Y lo que vamos a hacer es quitarle su arma. ¿Vale? Vale. Y le decimos que se quede en su casa. Retira. Tienes mi bendición. Pero ya nos hemos equipado con su arma. Así que ya no vamos a vacío, sino que vamos con sus armas. ¿Vale? Así que... Vamos a ver. Diario de temporada. Completo una falla en el fallín mientras que está en el modo aventura. Click en el disco en el fallín para abrir. La falla todavía va a ser difícil completarla. Así que no sé si completar... Así que no sé si completar... Mata... Al rey esqueleto. Este lo podríamos hacer también. No sé si podríamos matar al rey esqueleto. Bueno, de momento vamos a ir rompiendo aquí cositas. Para subir de nivel. Ya soy nivel 2. Ahí lo estáis viendo. Vale. Vamos a subir Estáis viendo que realmente nos cuesta trabajo Nos cuesta trabajo matar a los enemigos Vale, esto no va a ser un paseo ni mucho menos Esto no va a ser un paseo ni mucho menos Vale, lo ideal en temporada es jugar con gente Vale, pero si no tenéis gente con la que jugar Pues os toca jugar solo igual que yo Uy, cojones Bien, un arco Vale, me acabo de coger un arco Y me lo voy a equipar aunque sea solamente para que me suba el nivel de daño Vale Vale Cuidado 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 Vale Vale Cuidado Cuidado Vale Vale Vamos despacito pero con buena letra Necesito más tiempo Mi poder crece. Invocamos a los perros. En el momento que empezamos a invocar mascotas se va a ser mucho más fácil el matar enemigos. Vale, ya tenemos aquí los tres perros zombie. Y vamos en busca de... Vale, ahí tenemos un peto. Lo vamos a poner. Equipado. Eso es. Bueno. Vamos a poner las... Está ahí que me vaya recogiendo oro. Que no tenga yo que pararme a recoger oro. Uf. Pero ¿por qué lo pongo? Yo no le he dado a elegir ahí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, pues esto ya está completado Como quien dice, ya le falta no hay menos para morir al rey Ahí está Y lo cogemos todo Y venimos aquí para ver qué es lo que nos han dado ¿Vale? Vamos a ver... Nos han dado una moñacada Vamos a cambiar este por este Y vamos a cambiar ese arco por ese Simplemente por el daño que me da, no porque me sea útil Útil no me es, pero bueno Habilidades... pues... nada Todavía no tengo ninguna desbloqueada Pero en el diario de temporada Ya me pone una completada Que es matar al rey esqueleto Ya la he completado Como estáis viendo Todas las demás están oscuras Y esta ya está en rojo Porque está completada O sea que ya he hecho Un objetivo Ya he cumplido Un objetivo de los nueve que tiene el primer capítulo de temporada ¿Vale? Ya he cumplido El primer objetivo de los nueve que tiene el primer capítulo de temporada Quizá el segundo más fácil sea el de matar a Sidea ¿Vale? ¿Qué es el que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a matar a Sidea Que es la reina de las arañas Si no recuerdo mal ¿Vale? Pero primero vamos a ir al campamento Primero vamos a venir al campamento Saludos Bueno Y vamos a hablar con Con, 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 con ¿Dónde está el mercader? Está aquí, ¿no? Vamos a hablar con el mercader Por si tuviera algún arma O alguna cosita que me fuera útil ¿Vale? Compramos esto ¿Vale? Que no tengo ninguno Y los demás Los dejamos todos como está Vale Eh 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 Vamos a empezar ya A reciclar cosita ¿Vale? Todo lo que no nos sirva Lo reciclamos ¿Vale? ¿Y dónde estaba Sidea? Creo que la reina araña Estaba en el capítulo Sidea, 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 Sidea Sidea me suena de que es una araña Pero creo que está en el capítulo 4 Pero creo que está en el capítulo 4, ¿no? Si no recuerdo mal O en el 3 Así es Así está aquí Sidea Sidea ¿Vale? Aquí está Bueno, pues Vamos a matar a Sidea Chavales Fosa de la maldita Sidea Bueno pues estáis viendo que SIDEA va a caer también muy rápido, SIDEA va a caer también Y viendo lo rápido que están cayendo al enemigo creo que le voy a subir la dificultad ya Diario de temporada, capítulo 1, acabo de completar otro reto del diario de temporada Ya tengo dos retos completados chavales Ya tengo dos retitos completados Del diario de temporada Y oye, en este no había cofre, en este no hay cofre como en el rey esqueleto Joder, que rácano, que rácano, que hija puta Que rácana No me ha soltado ahí un cofre, con cosita Rica Bueno pues vamos a mirar diario de temporada En el primer capítulo ya tengo dos retos completados ¿Vale? Alcanza el nivel 50, eso va a estar más chungo Este sí se puede hacer, ¿vale? Completar cinco contratos Y este de la falla en el falen también se puede hacer ¿Vale? Vamos a hacer de la falla en el falen Pero primero vamos a Aquí, a ver Vale, me voy aquí, parece ¿Cuánto cuesta? Hostia, no tengo dinero para comprarlo No tengo dinero para comprarlo Pero este sí Este sí, pero no Tampoco, tampoco tengo dinero para comprar ese Madre mía Pues, ¿le puedo vender algo? Sí, pero me da muy poco dinero Por venderlo Me da muy poco dinero Por venderlo Cache la manga Que joya, tío Que mala suerte Buah Que voy a mirar ahí Si ahí no tengo nada Madre mía Qué lástima Así que no tengo nada Bueno, pues Bueno, como estaba diciendo Le voy a subir la dificultad ¿Dónde está esto? Chaval No puedo subir el nivel de dificultad No me jodas Para jugadores que han adquirido un equipo sólido Ah, creo que una vez que empiezo Una vez que ya estoy dentro del servidor No puedo subir la dificultad Solo se la puedo subir Antes de entrar al servidor ¿Vale? Así que tendría que salir Y luego volver a entrar Para subir la dificultad Bueno, pues entonces Vamos a dejarlo así No tengo ganas de salir Y luego volver a entrar Y... La más historia Así que vamos a hacer una falla ¿Vale? Vamos a hacer una falla Una fallita rica Y cuando completemos la falla Dejaremos por hoy La temporada ¿Vale? Cuando completemos la falla Dejaremos por hoy Este capítulo Tampoco estoy hablando muy alto Porque son las dos y media de la mañana De la madrugada Y no es cuestión de ponerse aquí a pegar De las voces De todas formas Yo nunca he sido de hablar muy alto O sea, mi tono de voz siempre ha sido bastante normal Vale Matamos aquí Nivel 7 Vamos bien Por fin me dan Una habilidad Del abrazo de las muertos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que tener cuidado Porque tenemos aquí Un grupo de élite Y suelen ser bastante Cuñeteros ¡Wow! Chaval La explosión De haber llegado al nivel 8 Se lo ha ventilado A todo Bueno Pues ya va a llegar El guardián de la falla En breve momento Ahí está el guardián de la falla Tener un poquito de cuidado Con el guardián de la falla No 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 Me ha matado Me ha matado Es que se me han juntado aquí Se me han juntado aquí Yo que sé Lo que se me han juntado Se me han juntado El guardián de la falla Con un élite Para ser claro La cosa está chunga En el momento que empiezan a salir las rayas Me tengo que ir No Pero no me cojas Tío Qué obsesión Macho No me acordaba Tío Que no tenía los perros Coño Que cuando te matan Desaparecen los perros No me acordaba Tío Ay Qué pena Si no lo me Debo curarme Necesito más tiempo Yo creo que me ha salido El El guardián de falla Más cabrón Que me podía salir Tío Porque está creando Réplica Y no para de tirar Rayas Tío Qué hijo de puta Me está creando Un montón de enemigos Aquí alrededor Tío Que me hace imposible escapar Ya me ha matado Tío No sé ni cómo me mata Tío Párate Vamos a ver Tío Tío Gracias por ver el video. Es que no quiero ir allí, tío. No quiero ir allí. ¿Cómo me mata, tío? ¿Con qué me da? Joder, ya he matado al élite, tío. Ahora he matado al élite que está dando aquí por saco. Ya me queda nada más que el guardián. Joder. Claro, o sea, es que se me habían juntado, tío, ahí un élite con el puto guardián de la falla, tío. Así que era imposible. Joder. Si voy justo de nivel y encima me sale un puto élite con el guardián... Cuántas ya apaga y ya vámonos. Apaga y vámonos. Joder. Muérete. Madre mía, no. Es que me muevo muy lento, tío. No puedo hacer eso. No, no, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¿Cómo me han metido ahí en medio, tío? Aquí está todo el rato usando el poder ese de meterme en el medio, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Ahora no sé ni cómo me ha matado, tío. Joder. Necesito más tiempo. Ahora encima no puedo ni convocar a los perros. Joder. 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 Hostia, desde que me he cogido el arma esa Que está bastante mejor Ese estoy haciendo más pupa, eh Ahora te estoy haciendo más pupa, que sí Eh, cabrón, se te No, 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 no Toma, hijo de puta Hijo de puta Bien, 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 bien Lo cogemos todo Bien Ahora vamos a ver Este es mejor que el que tengo Este no es mejor Este no es mejor Bien Bien, 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 bien Pues, chavales Creo que he desbloqueado exactamente el primer desafío del diario de temporada El primer objetivo Que es completa una falla Nefalem ¿Vale? Y también tengo completado El de mata a Sidea y mata al Rey Esqueleto Yo creo que el tener objetivo por hoy está más que bien ¿Vale? Bueno socios, pues aquí se va a quedar el primer capítulo de la temporada 10 de Diablo 3 Reaper of Soul en Playstation 4 ¿Qué os ha parecido? He completado tres desafíos del primer capítulo del diario de temporada Y nos vamos a ver en el próximo episodio, socios ¿Qué os parece? Así que me despido de todos, socios Un like, compartirlo con los colegas Si os gusta el canal, suscribiros Y nos vemos en el próximo Así que, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!